Yo soy un hombre nacido Allá en la pampa lejana Pero mi sueño querido Es la patria americana No tengo tierra en mi casa No tengo nombre ni edad Soy como el viento que pasa El viento de libertad Ay, che camino Patria o muerte es mi destino Ay, che camino Patria o muerte es mi destino Mañana cuando yo muera Oigan, queridos hermanos Quiero una América entera Con el fusil en la mano No quiero estatuas de amor No quiero versos de llanto Ay, che camino Me llena el viento y las flores No quiero decir Ay, che camino Patria o muerte es mi destino Ay, che camino Patria o muerte es mi destino Ay, che camino Gracias.